Bienvenidos a Cuacarraquear, yo soy Jorge y este es mi canal Y hoy quiero platicar con ustedes de una película que se llama Cazafantasmas, comenzamos Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon son las cuatro actrices encargadas de presentar a los Cazafantasmas a una nueva generación Y a menos que hayas estado en coma los últimos siete meses es probable que no te hayas dado cuenta que había una gran campaña de desprestigio en contra de esta película Y como la mayoría de cosas buenas o malas en estos días todo comenzó en internet Porque desde que Sony anunció que era una nueva película de los Cazafantasmas se empezó a generar mucho ruido alrededor de esta producción Y cuando por fin se reveló que las protagonistas serían mujeres y no los Cazafantasmas originales, todo se descontroló Los foros de internet se llenaron de miles de comentarios negativos en contra de una película de la cual nadie había visto nada todavía Y tengo que decirte que al principio yo también tenía dudas Pero cuando se anunció que Paul Faye sería el director de esta película la verdad es que me regresó la tranquilidad Porque soy fan del sentido del humor de Paul Faye y admiro muchísimo su trabajo en películas como Bridesmaids y Spies Y eso a mi me daba cierta seguridad de que el futuro de esta película estaba pues en buenas manos Y luego de varios meses y millones de comentarios negativos en todo el mundo por fin llega esta película a México Y déjame decirte que si tú eres de esas personas que estaban esperando que esta película fuera un monumental pedazo de estiércol Pues vas a salir decepcionado Porque a esta película se le puede acusar de muchas cosas Pero Cazafantasmas si es una película divertida y tiene grandes momentos entre sus protagonistas Lo cual para mi ya es razón suficiente para decirte que vayas a verlo en una sala de cine pero sobre todo en 3D Pero a ver tampoco te estoy diciendo que esta sea una película perfecta La verdad es que no lo es Y si tu única razón de verla es para compararla con la película original pues la verdad es que siempre va a quedar muy mal parada Esta película es su propio universo es decir no es una secuela ni tampoco es una precuela de las películas de los Cazafantasmas de los 80 Y en esta historia que también está ambientada en la ciudad de Nueva York conocemos a 3 mujeres científicas La doctora V. Jates interpretada por Melissa McCarthy La doctora Erin Gilbert interpretada por Kristen Bick Y la que para mi es el mejor personaje de esta película la doctora Gillian Holtzman interpretada por Kate McKinnon Ellas detectan un inusual crecimiento en la actividad paranormal de la ciudad de Nueva York Y por eso deciden emprender en el negocio de Cazafantasmas Y es ahí donde conocen a Patty Tolland interpretada por Leslie Jones Una mujer que trabaja en el metro y que conoce perfectamente las calles Y si bien es una película que sigue la estructura de la película original Si tiene varios momentos en los que es distinta y la verdad es que a mi me parece que si funcionan Vamos a hablar de los puntos buenos de esta película El casting Déjame decirte que después de toda la controversia que hubo alrededor de la elección de un elenco completamente femenino El resultado es muy bueno Hay una excelente química entre las cuatro actrices Y juntas tienen momentos que son extraordinarios de comedia Chris Hemsworth Ya sé que todos estamos acostumbrados a verlo como Thor Pero en esta película Chris se permitió interpretar un papel que nunca hace El de un tarado Su personaje es el típico comic relief Pero se nota muchísimo que el actor lo disfrutó tremendo Las secuencias de acción Mucho se había dicho que los efectos especiales de esta película Por lo que se había visto en los trailers Eran como de la película de Scooby-Doo Pero déjame decirte que ya que los vi en tercera dimensión La verdad están muy bien logrados Kate McKinnon Debe de ser muy difícil sobresalir en una película de comedia En la cual estás actuando al lado de Melissa McCarthy y Kristen Bick Y por eso se me hace súper chido decirte que Kate McKinnon se roba la película Y ahora vamos a los puntos malos sobre esta película La historia no es tan memorable Toda la construcción que nos va a llevar a la escena final En la que las cazafantasmas se van a enfrentar a un montón de espectros Y de fantasmas y demonios en las calles de Nueva York Es un proceso que no es tan emocionante Y la verdad puede ser un poquito confuso Es una película que se sostiene más por la química entre las cuatro protagonistas Que por la historia que nos quiere contar Y a mí tampoco me ayudó mucho que el subtitulado para México Se haya hecho con tanta tropicalización Y por eso si hay que darle una calificación del 1 al día Yo le doy un 8 Cazafantasmas es una película entretenida que se disfruta mucho en 3D Y si tú llegas a la sala con una mente abierta Y con ganas de pasarla bien Te aseguro que te vas a reír Y por supuesto que tampoco va a sustituir a la película original Tampoco hay que clavarnos tanto Pero como siempre la mejor opinión la tienes tú Yo soy Jorge, gracias por ver este video Pero sobre todo